Increíble lo que le pasó a Az Deporte al querer hacer una carrera en la Benito Juárez, en la delegación donde está Christian Von, panista. Pues le pidieron a Az Deporte nada más que 90 mil varos, el señor Vizcaíno, director jurídico, y les dijo, pues dame la lana, güey, a mí yo te la guardo, yo se la mando a tesorería. Y Az Deporte dijo, no, ni males, güey, tú me tienes que dar un recibo y yo lo justifico. Y el señor Vizcaíno le dijo, ah, sí, güey, así te vas a poner de cabrón, pues no organizas la carrera, cagón. Si no me aflojas a mí los 90 mil varos, no hay carrera. Az Deporte denunció este acto corrupto de la delegación precedida por el panista Von y, pues no hubo carrera. Ahora la delegación dice, no, ni madres, el señor Vizcaíno no trabaja para nosotros. Güeyes, o sea, somos pendejos o qué. El Twitter de ese caballero dice, director jurídico. Pongan su nombre en Google y dice, director jurídico. Y siempre al ladito del señor Von. O sea, es una tranza de este señor en la delegación Benito Juárez. La verdad es que la primera vez que lo vi dije, uy, son los de Morena, los del PRD. Pues ni madres, fueron los panistas de la Benito Juárez. ¿Qué tal? Pues un votito menos, ¿no? Vamos a castigar a estos panistas que quieren cobrarle lana a Az Deporte ilegalmente y todavía culpan a Az Deporte porque no sabía hacer la carrera. Señores, Az Deporte lleva haciendo carreras atléticas por años y todas exitosas hasta que se encontraron con ustedes que les están pidiendo lana clandestinamente. Pues bueno, pues en resumen, el gobierno de la delegación Benito Juárez, del panista Von, le pidió 90 mil varos a Az Deporte ilegalmente para organizar la carrera. Az Deporte no cedió y pues no hubo carrera. Y ahora la delegación dice, no, no es cierto, la acusación de corrupción es falsa y levántenla donde quieran porque no tienen pruebas. Pues así es, señores. ¡Uno más! ¡Suscríbete al canal!